Buenas comunidades, estamos acá con Juan Vázquez, que topió en el regional de Arica, celebrado en la tienda Mundocartas, el pasado 11 de marzo, de la temporada de los Zodiac. ¿En qué lugar quedaste en el top? Quedé top 4 y hice segundo lugar. ¿Te acordáis cuáles fueron tus rondas? Le hice 5-1. ¿Y contra qué marzo jugaste? Me tocó primero Cyber Angel, me tocó 3 Eidola y me tocó Zodiac y el último fue contra el que ganó el regional, un Zodiac en Fortnite. Llegaste invicto hasta la final, ¿con qué marzo jugaste? Jugué Zodiac Caillou. Ya, pasamos a tu Deng. Las ratas que hacen todo el combo del mazo. Los látigo, buenos para atacar y también para combiar y para sacarse cosas molestas, para que no se vayan a enviar al cementerio. Los Tonson Blader, para generar manos o botar algo que no queréis tenerlo en la mano. Y como dije antes, Zodiac Caillou, los 4 Caillou, Gamaciel, uno de 3003, la arañita y el otro de 3003. Después los Steeperl, el Proster Roptop, el Taqueton Borg. Y solamente The Hand Trap, The Mine, dos Maxi. ¿No quisiste llevar Ogra? No, no quise llevar Ogra porque no la vi muy necesaria y porque prefería tener cartas que aceleraran el deck que cartas que me ayudaran, como más que nada, si es que iba a segundo. Porque la idea de este mazo es dejar un buen campo, si es que tú partís primero y más que nada por eso y porque Ogra, aparte, hay muchos duelistas que están jugando My Body and My Shield, entonces podía hacer una carta mera en mi mano que no me iba a servir y no iba a firmar ninguna jugada y me iban a comprar de todas formas. Pues son las que se jugaron. Ok, pasamos con tu línea de magias. El motor, la tenis por de los Zodiac, Zodiac Guarrach, triangulito. Nada que decir de la carta, muy buena. La otra Teche, ¿te la habéis visto del mazo? Los Slumber, molesto, lo que todos odian, nadie quiere que le tiren a Slumber. Todos le tienen mal a esta carta. Es como que la carta que ayuda a la mayoría de los mazos que son un poquito débiles. Tenki, para buscar. Todos, la mayoría de los Zodiac Vicks son bestias guerreros. Esto sirve para combiar, para reventar Tenki en vez de la barrage y así reciclarla y ocuparla el otro turno también la misma barrage. ¿No te hizo falta la tercera? No. No muy... Bueno, por lo menos para mí no era muy buena. Prefería, mil veces, llevar otras cartas para proteger a los Zodiac. Porque, como dije, son un monstruo muy débiles y por eso preferí no llevar la tercera Tenki. Dos Maibody, por lo que comentaba recién. Proteger a los Zodiac, proteger de las cartas destructivas. Googre, tributo torrencial, Darkhold, Kaiju Lumber, Rx. Todos los, Mirror Force, todos los que tengan destrucción. Los mismos Zodiac, el Tridem. Si es que yo juego muy robo macho. Dos Twister. Aunque no crean, dos Twister porque nos duele con un mazo Zodiac botar una carta porque al final con una carta con Bea te tira... Te deja un campo y más encima te quedan cuatro en mano así que nos duele jugar dos Twister. Solamente una instant. Porque no la vi muy necesaria. Creí que el mazo corría bien. Casi nunca dependí del Norde. Por eso una pura instant. Y ahora las trampas. Lo que molestó a todos. Tres Barrels. Tres Barrels. Si o si, tienen que ir. Y de hecho me dieron varios Win. Las barreras. Eran Win Condition cuando se los tiraba a la magia de los Eidon. Nada que decir, super buen cartón. También me sirvió para tener al Cyberanger también. Muy buena la carta. Vale lo que cueste. Un cartón. Después... Un Strike solamente. Porque me di cuenta que con Barrels era suficiente. Y porque... Si te tifuñaban el Strike no había nada que hacer. Y por eso era mejor tener la barrera. Porque si era Twin Twister o Tifuñ. Igual podía encadenar barrera y declarar. Vanity. Todas la conocen. Muy buena. Molesta. Y peor con un mazo Zodiac. Porque te deja campo. Te mata las cartas. Y va a enseñarte a controlar. Muy buena. Warming. Va a negar. Barrage. La Imagination de los Infernois. Va a negar la misma magia de Eidolon. Trachado el Fusion. Todo lo que tenga que ver con magia. Lo mismo de los Cyberangels. Los monstruos que hagan invocaciones de convocación. Muy buena la carta. Y como dije antes. Los Zodiac son débiles. Y por eso preferí jugar dos Storming de viento. Para protegerlos. Porque están acostumbrados. Por ejemplo. Si me tocaba Meron Magic. Y el Messi de Kian. O... A lo mejor no se esperan que uno metiera una... La Mirror normal. Entonces la de viento. A lo mejor no están esperadas. Y así. Si ellos juegan My Body Machine. Una carta muerta en su mano. Y... Por eso. Y... Un Zodiac combo. Igual super buena la carta. Pero es que tienen la 1. No tiene mucho... Mucha aplicación. Vamos. Estamos con tu Estradec. Estradec. Un... Un... Un chanchito. Un chanchito. Solamente por el combo. Pero igual. Tiene harta utilidad el chanchito. De hecho. Me dio igual un win. Porque... Bueno. No todos cachan el efecto. Que puede atacar directo. Cuando tiene materiales. Un chanchito. Entonces... Este terminó pegando... Tres mil... Tres mil cuatrocientos. No me acuerdo muy bien. Y... Me dio un match. Porque me desetearon los monos. Y lo taqué directo. ¿Nunca necesitaste el segundo? No. Yo creo que... Por la hora. Por el formato que estamos en este momento. Yo creo que uno es suficiente. Ok. Porque si no se te achica el Estradec. Y... A lo mejor ni si hay otro tipo de Zodiac. Y aparte que se recicla fácil. Con el... Con los dos Emeralds que uno juega. Más o menos. Eh... Staple. Y aparte la misma combo Zodiac. También lo recicla. Entonces. Son tres recicladores. Que... No pueden reciclar fácilmente. El de la... Aquí sigue de la cadena. Tiger Mortero. Dos. Eh... Igual súper buen cartón. Nada que decir. Eh... Sirve para inflar a los Zodiac. Porque... Como los Zodiac tienen el efecto de que ganan el... El ataque de los... De los que están acoplados. De los que están acoplados. Me servía para... No sé. Tarjetear un Zodiac que había descartado por algún efecto. O... Que estuve en el cementerio. Se lo atachaba. E inflaba al mono. Y de repente tenía un mono que pegaba hasta 4000. Bueno. Y era Zodiac. Y hacía piercing. Y encima me apañaba. O sea. Era súper bueno el Tiger Morter. No se lo esperaba en dejarlo atacando el Tiger Morter. Eh... Y aparte que no solamente a los Zodiac. También puede hacer el mismo efecto para darle material a otro. Es súper bueno. Los Toritos. Para buscar. Claro. Para buscar. Bueno. Muy bueno. Eh... Nada que decir con el Toro. Eh... Los Tridem. ¿El Boss? Claro. Los que todos odian dejarlo. Todos piensan cómo echarse un Tridem. Tendrán Cayu. Casi siempre. O otra carta para tratar de sacárselo. Pues... Ahí cuando gastan el Dark Hole. O otra carta para tratar de sacárselo. Este monito. Bonito. Ajá. Un Duler. Por... Si me fue tocado un Merma. Y luego un VAPK. O un Mazo. Que hiciera mucho efecto el cementerio. Ajá. Un Rebellion. Por... Porque... Es bueno. Eh... Cuidado de los materiales. Puedes reciclarlo. Los materiales que ocupís. Puedes agitear a los Cayu. Para que tenga más fuerza. El Rebellion. Para que pueda viajar TK. Ajá. Los dos de tres. Ajá. Dos de envir. Por los taquis. Los... Los trompitos. Y obviamente el Invoker. Para hacer los TK. Combo... Iniciar el Combo Zodial. Ajá. Y la sorpresa. Nadie se lo espera. El F0. El F0. El F0. ¿Lo tiraste en el torneo? Sí, va. Me generó... Dos Wins. Dos Wins. Contra... Un... Un Eidolon. Y un... Eidolon Shadow. Ajá. Eh... No se lo esperen. Porque... Todos piensan que uno va a poner otro, ¿no? Y se hace súper fácil con los... Porque todos... La mayoría son rangos cuatro. No son number. Y no son number. Y aparte que... Este es anti Darkhold. Anti Cayulumber. Anti... Varias cosas de destrucciones. Entonces... Más que nada por eso se jugó el... El F0. Ajá. Uno lo deja arriba del campo y ahí molesta. Claro. Tienen que cranear para sacárselo. Ajá. Básicamente con un Cayu. Con una carta... Tienen que gastar... Un Cayu. Un Caster. O una carta que remueva para poder sacárselo. Ajá. Y el Token. No. No jugaste ningún... Ningún Synchro. Ninguna de esas versiones... No. Te fuiste la... El Cider. Ajá. Triple Lanza. Infernoid. O... Infernoid. Eidolon. Eh... ABC si es que tocaba. Ajá. Ajá. Eh... Retailing. O contrasting. Ajá. Eh... No es esperado en el... Decided. Eh... Yo opino que debería jugarlo a la gente porque es súper bueno en el formato. Podía usar la base el Exil. De hecho podí ocuparlo para hacer Exil. Podí... Eh... Ocuparlo para... Para hacer Win Condition también. Ajá. Que esta carta es bien molesta. Si te juegan un... Una magia. Cae Special. Queda como un Macro Combo... Es un Macro Combo con pata cuando cae por ese efecto. Ajá. Eh... Si lo destruyen de cualquier forma se va al cementerio y encima agrega yo un insecto tipo bicho. Podí buscar Maxi o Fly and Sea. Ajá. Así que... Es nada que decir del contrasting. De hecho me... Eh... Gané dos jugos... Dos partidas con este monito. Con un... Contra el Cyber Angel y contra... Un... 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 Win Witch. Ajá. Un pegador. Un pegador. Un pegador. Un pegador. Un pegador. Un pegador. Es una hantra antigua. Todos la conocen. Todos saben lo que hacen. Se la puedes tirar al... Al Alister. Se la puedes tirar al... 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 Al primer... Eh... A la... A la... A la ratita. De los Zodiac. Se la puedes tirar al Trompito. Pa' que nos busquen. Se la puedes tirar al Invoker. Cuando quieras. Desacoplar y... Traerte un mono. Eh... Nada, güey. Es un cartón que siempre va a estar ahí. Si siempre va a molestar al oponente. Y... Y algunos ya como que lo están dejando de lado, ponen la obra, pero la obra no niega, entonces mejor algo que limite y niegue el tiro al oponente. También con tiro contra Monarca. Triple de Kree, por si me tocaban mazos Chime Burr o mazos de MIS o aquí esos tipos de mazos que se te dan mucho y te limitan el juego. Doble Diddy Crow, por si me tocaba Mirror Match o Contra Diddy, igual sirve para banearle la magia. Y un My Body más, porque... Anticider. Claro, volviendo a lo mismo. Anticayulón, Bird, Darkfall, todas esas cosas que son molestas que obviamente si le folla al oponente lo más probable es que te saide. De que cosas que te destruyan y te limpien para hacer un rezo y hacer de nuevo el juego. Algún saludo, algún mensaje a cualquiera recibe, ojalá. Un saludo a mi pareja, un saludo a mi guagua, que igual la ha hecho harto de menos y más generalmente estuvo en mi mente todas las rondas que estuvo en tu manga. Yo creo que eso fue lo que me inspiró para llegar a donde llegué. A toda la comunidad en sí, que siga así y que... El Claudio y el primo homo lo dijo en su momento cuando estuvieron en el regional de Iquique, que este y el regional iba a ser más buenos. Y se notó, tuvieron más número de personas que entre Tacna y el de Iquique. Y ojalá que siga así y que le den más evento a Iquique y que siga creciendo la comunidad y que se una a la comunidad sobre todo. Un saludo para los chicos de MD Stores, que tuvieron harta paciencia conmigo para ayudarme a testear sobre el asunto de la guagua. Porque ellos tenían que andar ahí como unos tíos y mientras yo testeaba. El mastic siempre hace de las suyas. Sí. Y igual aquí al Claudio igual que... Me ayudó con unos consejos igual, con el palmazo y testeó conmigo así. Un poquito. Y aquí le damos a Fan Basque, segundo lugar del regional Tarika. Adiós. Buenas cabros, vengo a despedir el video. Y desearles muchos saludos a la tienda Mundo Cartas por haber hecho el regional. Según me contaron fueron como 55 versiones, creo PP, no me acuerdo muy bien. Y también le mando saludos a mi compañero de Fanpage, a mi amigo y... Que me está llegando con los de Profiles del Norte. A mi compañero Lito, el compadre que firma con el hashtag Lito. Y que siempre está con la información del juego y cosas así. Ok, eso ha sido todo chicos. Me despido, estoy en la universidad cagado de frío tomando un cafecito. Y eso ha sido todo. Adiós. 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 Adiós.